cordial saludo para todos el día de hoy me encuentro en el municipio de tuta boyacá en colombia haciendo un monitoreo aquí un semillero de cebolla de bulbo cebolla cabezona en esta ocasión vamos a trabajar con esta semilla okinawa f1 de la compañía taqui es una empresa unas semillas de muy buena calidad de muy buen comportamiento para esta altura estamos aquí aproximadamente a 2650 metros sobre el nivel del mar el manejo pues aquí al suelo pues fue el adecuado aunque pues tuvimos algunos algunos problemas ustedes se dan cuenta aquí está por ejemplo esta pequeña era o melga de cebolla pues terminó muy bien se logró hacer su corrección de acidez en su debido momento porque aquí pues también nos estaba marcando un ph de aproximadamente entre 455 aproximadamente y eso pues nos demoró la emergencia de las semillas en su momento y pues lo corregimos adecuadamente y pues ahora tenemos una una respuesta del semillero mucho más entonces bueno allá el potrero pues el lote que se ve allá al fondo ese barbecho ya lo está haciendo el arreglo del suelo luego va a traerla a la máquina melgadora que la que hace las camas en las cuales se hace él adecuada si más más o menos se lleva las plantulitas de acá se les arranca una parte de las hojas se lleva la plantulita se trasplanta ya pero antes de eso tenemos que hacer una corrección de la acidez porque ese terreno también nos está marcando ph ácido gracias al análisis de suelos que logramos adelantar en esta en este predio que nos marcó que nos está dando aproximadamente un 20 por ciento de aluminio intercambiable excesos de hierro y pues y muy poca materia orgánica nuevamente como lo hemos hablado en muchas ocasiones estos son los tres principales problemas en la agricultura ahora estamos adelantando el proyecto con el productor en esta zona para hacer nuestro ensayo y nuestra demostración completa vamos a hacer primero el el aporte o la aplicación del neutronix para la corrección de la acidez porque esto también está marcando 4,7 tenemos que corregir primero la acidez una vez esté en las las melgas o las camas hechas posteriormente vamos a hacer el trasplante de las de la cebolla vamos a hacer un aporte de materia orgánica con el humus de biofort que es el producto que estamos trabajando para este tipo de suelos aquí en esta zona que nos ha dado también muy buenos resultados con otros cultivos y dentro de ocho días después del trasplante vamos a la aplicación del silicato de potasio con el humus vamos en esta ocasión vamos a aplicar un humus de lombriz un lixiviado de lombriz que pues sabemos que para este tipo de suelos es el indicado es el ideal pues digamos que por la cercanía a la zona nos sale a muy buen precio y el aporte de microbiológico y de materia orgánica también pues nos va a facilitar muchísimas cosas esto amigos pues para comentarles que vamos a continuar trabajando vamos a continuamos pues con estas tareas con estos labores ayudando a los agricultores a mejorar sus procesos productivos a mejorar el suelos para para la producción agrícola tenemos la posibilidad de empezar a reducir una sustancialmente pues el tema de los del uso de fertilizantes blancos empezamos a aumentar el uso de fertilizantes de abonos negros o de abonos orgánicos corregir adecuadamente la acidez corregir el tema del aluminio y bueno vamos a tener una una muy buena respuesta en este cultivo porque pues digamos experiencia ya las hemos detectado las hemos desarrollado pues mejor en otros en otras zonas y pues en esta ocasión tenemos esta oportunidad muchísimas gracias a todos queridos compatriotas del mundo muchísimas gracias por su tiempo que Dios los bendiga chao